Música Buenos días, me llamo Margaret Vente, pero pueden llamarme Margarita. Estoy encantada de estar aquí con ustedes para discutir un pequeño estudio que hacemos en colaboración de la Universidad de Carolina del Norte y la Universidad de San Francisco, Quito y con el Hospital Oscar Yandel. Esta es mi décima visita aquí en las Galápagos como parte del Centro de Ciencias de Galápagos. Soy miembro del comité consultivo y me siento muy honrada de poder trabajar aquí para aprender más sobre la comunidad y ayudar a mejorar la salud y nutrición de la gente. El título de estudio es Salud en las Islas Galápagos, explorando percepciones de salud en San Cristóbal. Mi co-autor es Jaime Ocampo, quien también se presentará hoy. Los otros autores son Amanda Thompson, Cristina Harlan, Hannah Yanke, Norman Archer y Marie Belin Ocampo. Hannah, Norman y María son estudiantes de la Universidad de Carolina del Norte. En colaboración con Dr. Byron Tobar, quien está aquí hoy, director del Hospital Oscar Yandel, investigadores de la Universidad de Carolina del Norte y la Universidad de San Francisco, Quito, diseñaron un estudio para entender la toma de decisiones de salud de la comunidad y entender sus percepciones de los problemas de salud y soluciones en la isla. El equipo de investigadores incluyo, expertos en antropología, yo, salud pública, medicina y enfermería. Ahora me gustaría decirles muy brevemente sobre los métodos de nuestro estudio. El verano pasado, entre junio y julio, el equipo de investigadores de las universidades, entre visitaron al personal del hospital, a informantes clave en la comunidad, madres de niños, pequeños y estudiantes, sobre su percepción, problemas y disponibilidad de servicios de salud. Los resultados serán presentados por el Dr. Ocampo y se centrarán en cinco temas. Uno, preocupación sobre temas de atención primaria de salud general. Dos, preocupación sobre temas de atención primaria de salud pediátrica. Ventajas percibidas del Hospital Oscar Yandel. Preocupones sobre el hospital y los mejores potenciales para el hospital Oscar Yandel. Ahora quiero dar la bienvenida a mi amigo y colega, Dr. Jaime Ocampo, para continuar esta presentación. Muy buenos días. Voy a proceder a presentar los resultados de la investigación que se hizo el año pasado, junio, julio, y que hemos venido elaborando a lo largo de este año. Como dijo la doctora Margarita, esto lo hemos hecho entre las dos universidades. Y lo que vamos a presentar el día de hoy es la percepción de los cuatro grupos que fueron encuestados. En primer lugar, cuando se le preguntó, cuando se le preguntó acerca de la preocupación general que tiene la comunidad acerca de los problemas de salud, los cuatro grupos respondieron lo siguiente. En realidad, el grupo de personal del hospital, que fueron médicos, administrativos, enfermeras, lo que más les preocupa de un problema grave de salud aquí en la isla es la diabetes, la hipertensión, la obesidad. La última encuesta de Ensanud nos pone en un lugar muy, muy alto de obesidad aquí en la isla. Otros problemas son cálculos renales, gastroenteritis, mala nutrición y problemas de violencia familiar. La misma pregunta, la misma percepción se le hizo al grupo de informantes claves. ¿Quiénes fueron los informantes claves? Bueno, fuimos tal vez a la alcaldía, fuimos tal vez a la base, fuimos tal vez a los farmaceutas de aquí de la isla y algunas madres de familia. Les preocupa también a ellos la diabetes. La isla tiene gran problema de diabetes según la percepción, no solamente el personal del hospital, sino las madres. La mala nutrición, los bajos niveles de actividad física, gastroenteritis, la calidad del agua. Pero también le hicimos preguntas a las madres de niños pequeños, a las madres de niños pequeños. Y ellas responden que uno de los problemas de salud general, uno de los problemas de salud general es el agua contaminada que tiene. Eso es la preocupación de las madres. El agua contaminada, el costo del agua en botella, la escasez y alto costo de los alimentos saludables, frescos y las enfermedades gastrointestinales. Y por supuesto que también le preguntamos, la misma percepción a los estudiantes. Bueno, los estudiantes se enferman poco porque son jóvenes, pero les preocupan los resfriados, las gripes, las gastroenteritis y las diarreas. Básicamente, este grupo, que es uno de los grupos más, que hace más deporte extremo, les preocupa que no hay un banco de sangre, un banco de sangre en el hospital. Una de las frases que ellos, no voy a leer todas las frases que mencionaron los encuestados o los entrevistados, pero una de las que más mencionaron es que la comida viene en los barcos por lo que es cara y no hay mucha variedad. No se puede tener una dieta balanceada y todo es caro, se come lo que hay, básicamente. Muy bien, continuemos con la segunda, la segunda preocupación, la segunda percepción de la gente acerca de la salud pediátrica. Aquí hay algunos temas de importancia. El grupo del hospital, el grupo del personal del hospital, las enfermeras y médicos, les preocupa mucho la neumonía, los resfriados comunes, la obesidad, repiten la obesidad, repiten y repiten el tema de la obesidad y las enfermedades de Reicas. El grupo de informantes claves habla de la calidad del agua, la calidad de la comida, el costo elevado de las frutas. Las madres, miren lo que dicen las madres acerca del tema pediátrico, la calidad del agua. Repiten el tema de la calidad del agua, le preocupa mucho a las madres, el vómito, la diarrea, la fiebre y la calidad de la comida. Y a los estudiantes, repito, el grupo menos vulnerable es los resfriados, los gripes, la gastroenteritis y la diarrea. Aquí ya van dos preocupaciones, dos percepciones. Pero miren lo que decía la gente, tomamos una frase. De lo que veo, decía uno de los encuestados, hay muchos niños que tienen problemas de sobrepeso. Vamos a la tercera percepción. La tercera pregunta que se les hizo fue acerca del nuevo hospital. Las ventajas del nuevo hospital. Ojo, ventajas del nuevo hospital. Bueno, obviamente no se le preguntó a los miembros del hospital, porque pues van a decir maravillas siempre. Pero no se les preguntó a ellos. Pero los informantes claves, dicen que son unas lindas instalaciones, ya están cómodos con las nuevas instalaciones. Hay más especialistas que en el viejo hospital y los equipos son nuevos. ¿Qué piensan las madres de familia acerca del nuevo hospital? Lindas instalaciones. O sea, el hospital, ¿para qué? Se esmeraron haciéndolo un buen cuidado general, excelente cuidado durante el embarazo y el parto. Ojo, esto lo han repetido bastantes veces muchas de las madres de familia que tuvieron un buen cuidado durante el embarazo. Y muchos equipos nuevos. Y los estudiantes, pues a ellos les importó mucho los equipos necesarios y nuevos que hay ahora en el nuevo hospital. El personal de enfermería de buen cuidado fue una de las reacciones, una de las reacciones que en general se mencionó en las encuestas. Vamos a la cuarta preocupación, pero ahora vamos a hablar de las preocupaciones del hospital, ya no las ventajas del hospital. Al personal del hospital, los cuatro grupos, aquí dicen, con las preocupaciones, los que apoyan al gobierno actual les gusta el hospital, a los que no apoyan no les gusta el hospital. Comentario general. Utilizan el término de elefante blanco, las grandes preocupaciones dicen que es un elefante blanco. La reputación del hospital ha mejorado conforme la gente tiene buenas experiencias. Sin embargo, hay personas que todavía prefieren ir al continente, en especial por la falta de confianza en la salud en la isla. ¿Qué dijeron los informantes claves? El proceso burocrático, la poca eficiencia, no hay suficientes especialistas. Y esto se empieza a demostrar en los siguientes comentarios de los otros grupos. Servicios subutilizados, servicios subutilizados. La creencia en la comunidad juzga al hospital de manera injusta, basada en la experiencia del hospital viejo, aquí cerca. Esto es muy importante. Piensan que los médicos son muy jóvenes, rurales, y hay una fuerte preocupación. Importante decir esto, tomémoslo con mucha profesionalidad. La desconfianza generalizada en médicos de la República de Cuba. Sí, eso salió, tenemos que mencionarlo, sí, tenemos que mencionarlo. Finalmente, termino en dos minutos, las madres, ¿qué dicen las madres del hospital? Las preocupaciones que tienen las madres acerca del hospital. Falta personal, especialmente de médicos y enfermeras, necesidad, se necesitan más especialistas, se necesitan más especialistas. Las esperas largas, el servicio lento, la falta de medicamentos, la falta de banco de sangre. Es lo que expresó las madres de familia y los estudiantes, pocos especialistas. Es lo que más les preocupa a los médicos con poca experiencia. Algo importante que decían las madres de familia es que muchas veces los médicos, los médicos no siguen, el uno dice una cosa y el otro dice otra cosa y no siguen el tratamiento. Voy a, por falta de tiempo. ¿Cuáles son las mejoras potenciales? Se les preguntó a la gente. Los médicos, el personal del hospital dijeron que hay que traer más especialistas. Sí, las mejoras potenciales traen más especialistas. Más personal de enfermería, mayor preparación del personal de enfermería. ¿Qué dijeron los informantes claves? Sí, más especialistas. ¿Qué dice la madre de niños? Más especialistas. ¿Y qué dicen los estudiantes? Más especialistas. Aparentemente una de las más grandes posibles potenciales mejoras que va a tener el hospital. Estrategias para mejorar. Un poco rápido porque me están diciendo aquí que se me acaba el tiempo. Hay que aprovechar el interés, el apoyo que la Universidad Carolina del Norte, el grupo de enfermería y la Universidad San Francisco estamos tratando de dar. Sí, estamos tratando de dar. Identificar las necesidades que tienen, tratar de traer especialistas, la necesidad de asegurar especialistas, traer de la Universidad San Francisco y de la Universidad Carolina del Norte especialistas aquí en la helada, por tiempos cortos. Ojo, cuando hablamos de especialistas, esto lo discutíamos con el doctor Tobar, es especialistas que no hay aquí, oftalmólogos, cardiólogos, gozo, torrinolaringólogos. Otra posible, perdón, otra posible es la telemedicina, el uso de telemedicina es una posible mejora, lo estamos haciendo, importante informar, tenemos ya 700 casos hechos en telemedicina, tenemos unos 5 casos por día, doctor Tobar, aproximadamente. Considerar el reclutamiento residente de la Universidad San Francisco de Quito y la Universidad Carolina del Norte, posiblemente es una de las mejorías, desarrollar un laboratorio de simulación con los médicos, o sea, tener un vía virtual, capacitación en simuladores, y considerar rotaciones mensuales de especialistas con el fin de mejorar la atención en la isla. Mejorar los servicios, mejorar el banco de sangre, mejorar la reputación a través de un alcance comunitario, esto es importante, nos hemos dado cuenta, miembros de habitantes de la isla, nos hemos dado cuenta que hay poca, o continúa una poca confianza en el hospital, y podemos mejorarla, tal vez involucrando más a la comunidad, precisamente hay un grupo de enfermeras ahora tratando de crear este apoyo. Bueno, no podemos dejar de irnos sin agradecer el apoyo obtenido por el anterior director, el doctor Díaz, por el doctor director del hospital, inclusive por la propia ministra. Hace dos meses estuvo aquí escuchando este informe y escuchando otros informes de nutrición, y finalmente gracias al grupo, al grupo de personas que nos ayudaron, la señora Norris, Bererice Norris y otro grupo de personas más. Básicamente, esto es lo que hemos encontrado nosotros, en el tema de estas cinco percepciones a estos cuatro grupos, ahora vamos a dar paso a las preguntas, si es que las hay. Agradecemos la exposición. Tenemos una pregunta aquí, alza la mano si hay alguna otra pregunta por acá. Muy buenos días, soy el teniente Bravo, soy jefe del centro médico de aquí de la segunda zona naval. Primero felicitarlo al doctor por la investigación, muy loable porque se ven las características de más epidemiologías, de más enfermedades que están habiendo en el área. Solamente para recalcar una situación, en cuanto a lo del banco de sangre, yo no creo que sea tanto poner el banco de sangre, sino el procesamiento de la sangre, eso es lo que está viéndose en crisis. No es tanto el que no hay sangre aquí, sino el tiempo que transcurre en procesar esa sangre para que sea dada a las personas. Esa sería la pregunta. Muchas gracias, teniente. Es importante, esta no es una percepción nuestra como universidad, sino lo que dice la gente, lo que dicen los encuestados, estos cuatro grupos de personas. Entonces, a ellos hay que aclararles que es que no hay sangre, sino el manejo de la sangre. Pero esto es una percepción de la comunidad. Más bien, gracias por aclararlo, pero sí tenemos el conocimiento de que sí hay. Así como cuando decían, no hay medicamentos. Bueno, sí hay. Ok, por acá el micrófono también. Otra pregunta. Buenos días, solicitaciones, doctor. Cuando nos visitó la señora ministra de Salud Pública, nos quedamos alarmados al conocer que según las estadísticas, Galápagos es la provincia con mayor índice de obesidad y sobrepeso a nivel de todo el Ecuador. Y se concluyó que gran parte de esta situación es por los malos hábitos de consumo y de alimentación. Yo quisiera preguntar si hay alguna autoridad de salud aquí presente, ¿qué ha hecho el Ministerio de Salud o las autoridades competentes por hacer algún esfuerzo para que la población cambie o mejore sus hábitos de consumo y de alimentación? Gracias. Bueno, sí, la ministra nos visitó hace un mes y medio, dos meses. Pero más bien, yo le cedería el micrófono a alguna de las autoridades de salud, pero sí hay un plan muy, muy, muy fuerte, muy serio, que ya empezaron por orden de la ministra y el Ministerio de Salud. El doctor, perdón, Jorge Torres quería tomar la palabra. Gracias, doctor. Buenos días. Llama bastante la atención en la presentación o en lo que dice el equipo de salud médico o enfermeras encuestados. Hace muchos años, uno de los graves problemas de Galápagos, a los cuales se hacía mucha referencia, era el tema de contaminación con VIH. Veo que eso ya no sale o que no se habla mucho del VIH a nivel regional. ¿Hay algo que consideró este estudio? ¿Hemos controlado bien o algo está pasando con eso o no estamos enfrentando sencillamente el problema de una manera adecuada? Bueno, gracias, Jorge, por la pregunta. Solo quiero insistir, esto es una percepción que tiene la gente, a lo mejor ya no tiene esa preocupación, pero no hemos hecho ningún estudio a fondo del tema del VIH, pero está dentro de nuestros planes, Jorge. Yo quería solo terminar sin dejar de agradecer precisamente a Jorge, porque cuando fue gobernador, y esto llevamos seis años tratando de hacer esta cooperación, y si no hubiera sido tampoco por el apoyo de Jorge Torres, no hubiésemos podido desarrollar todas estas investigaciones. No sé si habrá otra pregunta. Una explicación de por otro del Ministerio de Salud Pública, y con eso concluimos esta charla. Sí, muy buenos días. Entiendo la preocupación de ustedes, ya la Universidad San Francisco hizo el estudio y se lo socializó con la presencia de la señorita Ministra aquí en las islas, a nivel de San Cristóbal y de Santa Cruz, y nosotros como ente rector del MSP hicimos la socialización a través de la Mesa Técnica 2 y a través de la Red Complementaria de Salud Pública y Privada sobre las acciones que estamos liderando en este momento, que son acciones a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Estamos ahorita implementando en todas las instituciones públicas y privadas la estrategia de Agita tu Mundo, en el cual estamos haciendo pues ya el proceso de inducción de los frutívoros, de la ingesta de alimentos a su debida hora de las frutas, también coordinando con el Ministerio de Deporte sobre actividades deportivas, tanto en los niños como en los adultos y todas las personas de la comunidad. Es un tema muy preocupante, tenemos varias acciones que hacer con toda la articulación interinstitucional de todos los cantones de la provincia y lo vamos a terminar este plan de acción en el año 2018. Tenemos entendido que todos ya conocen el proceso, hemos ido a agendas de medio, hemos comunicado, estamos haciendo boletines de prensa, estamos trabajando puerta a puerta con la comunidad, con los estudiantes, hemos escogido un colegio base en cada uno de los cantones, San Cristóbal, Santa Cruz, Floriana, Isabela, para hacer trabajos a largo plazo con ellos, es decir, hacer una actividad de comunicación en la que ellos nos digan a nosotros qué cosas a largo plazo pueden realmente motivar a cambiar el estilo de vida, de alimentación en todos nosotros. Muchas gracias. Es muy largo el plan, pero gracias por su tiempo y también por el tiempo de todos ustedes.